Hola gente, hoy quiero mostrarles la entrevista de Juan Jesús Vallejo en su canal Oculto Tras la Sombra a este piloto que cuenta del avistamiento, no solo suyo, sino del avión que venía atrás de una nave nodriza de 40 kilómetros de diámetro. Todo reportado y todo clasificado. ¿Qué es lo que le sucede a usted un 12 de marzo del año 1997? Estoy regresando en un vuelo de Nueva York, en el AEA Europa 118, Nueva York, Madrid. Un Boeing 757-200, matrícula Eco Charlie Fox Eco Eco. A las 4 y 14 me alerta el copiloto muy alarmado, llamando a todas las azafatas y todas las azafatas llegando ahí en ese momento ahí, y que había algo fuera de lo normal, en frente y debajo. Y yo digo, miro mi pantalla y veo que en la costa quedan 100 millas para llegar, y yo digo, pero tío, aquí no hay nada, estamos en el agua, aquí no hay nada. No, 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 mira, mira, y las chicas llegando y todo eso. Bueno, cuando yo me incorporo y veo aquello, desde luego, o sea, te quedas completamente traspuesto. En shock, claro. Te quedas ahí. Lo primero que hice fue tomar la posición geográfica donde estamos y llamé al control de Madrid. Entonces le digo al control de Madrid, oye, le digo, es como ver la isla de Gran Canaria desde 39.000 pies. Y dije, es como un círculo de 40 por 40 kilómetros. Date cuenta que 40 por 40 son 1.600 kilómetros cuadrados. 40 kilómetros de diámetro, tan, tan, tan grande. Se llama una nave nodriza de tres pares de cojones, se llama eso, ¿vale? Sí, perfectamente se podía observar un objeto realmente extraño, de forma circular, con dos focos en medio, en medio, con mucha luz, muy fuerte, muy fuerte, muy blanca, y con, y se delimitaba perfectamente todo el perímetro a través de ligeras capas de nubes o humo, no se apreciaba bien. Vale, el, se veía... La superficie, sí, se vio como una superficie. La superficie se veía como, como un casco acerado blanco. Un casco acerado, como, como el acero de las neveras estas que son, que son de acero. Sí, 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 sí. Bueno, nuestra altura era de 39.000 pies, que son 11.800 metros, a 50 millas prácticamente al oeste de Vigo, sobre el agua. No, nuestro radar no lo detectaba. Después queda reflejado del controlador militar de Pegaso. Pegaso es el control militar que cubre toda la, el perímetro español. Y en el radar, según él, en el radar militar no, no lo veía. ¿Usted la voló por encima o cómo fue la... Pasamos por encima, justo por encima. Sobrevolamos, giramos un poquito en el momento de pasar y las luces se metían en cabina. Estoy hablando de 39.000 pies, 11.800 metros. Metro. Metro. Y las luces se metían en cabina. Y el control de Madrid se quedó callado por completo porque no se lo esperaba eso. Así como tú dices, se quedó sin habla. Y después de pasarle la posición geográfica, pues entonces me dice, ah, dice, bueno, detrás viene el Iberia 6010. Porque antiguamente, en esa época, la separación de vuelo entre dos aviones con la misma ruta y la misma velocidad, que era de 10 minutos de reloj. Y entonces el control de Madrid le dice, Iberia, ¿has escuchado el reporter que ha dado la Europa 118? Contesta algo antes. Sí, lo hemos escuchado. Entonces, por favor, cuando usted llegue ahora, para que usted me ratifique, o sea, ya te puedes imaginar cuando 10 minutos más tarde, a las 4 y 30 de la mañana, llama el Iberia 6010 y dice, toda la información que te dio el Europa 118 es 100% correcta. ¿Cómo fue eso del informe? Para mí, yo hago mi informe al director de operaciones, enseño yo el informe, está ahí, que a fecha de hoy está clasificado y nadie ha dicho nada al respecto. Y el de Iberia nunca se ha hecho público. Bueno, usted se ha hecho público porque lo ha hecho público usted. Para nada, no solo que no se ha hecho público, sino que además en Iberia está totalmente prohibitivo hablar de esto. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Chao, gente.